Miss Universe Colombia, su nombre es Laura Olascuaga y nos acompaña desde la bella Cartagena de Indias. Laura, bienvenida a Laura. Hola, ¿cómo estás? Hola, Natasha. Feliz de acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y, bueno, empecemos. Felices nosotros también de tenerte aquí en el programa. Y cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos días como la primera Miss Universe Colombia? Te podrás imaginar, yo estoy muy feliz, muy feliz, pero más que felicidad por haber ganado es sentirme bien por todo el trabajo que se hizo, por toda la dedicación. Digamos que esto fue un premio de la vida por todo ese esfuerzo y por todo ese trabajo que se hizo para llegar hasta aquí. ¿Cómo te estás preparando para representar a tu país en Miss Universe? ¿Cuáles son las tareas, las primeras tareas que tiene una reina que empezar a hacer para Miss Universe? La tarea fundamental que debe hacer una reina para ir a Miss Universe y también por su país es trabajar por todas las personas que la necesitan, por todas las personas de su comunidad, de su región, de todo el país. Y yo me he enfocado en mi preparación, en visitar los diferentes sectores de mi ciudad, de mi país, he ido, he llevado ayudas a San Andrés, quien se fue duramente golpeado por las últimas tormentas, también aquí en la ciudad de Cartagena, dándole visibilidad a todas esas comunidades y conociendo cada historia que se vive ahí adentro, porque pienso que esa es una verdadera, esa es la verdadera labor de una reina, conocer qué es lo que está pasando en su país, resaltar todo aquello, lo bueno y lo malo, para así llevarlo y exponerlo ante el Miss Universe. Muy bien, bueno Laura, te vimos esa noche preciosa con un vestido azul coronada, como la nueva Miss Universe Colombia, ¿cómo recuerdas? Un vestido verde. Verde, perdón, ¿cómo recuerdas esa noche? ¿Sabes? Fue una noche mágica, digamos que en el momento estuve en shock por toda la situación, yo de verdad que no podía creer todo lo que estaba pasando, que por fin estaba cumpliendo un gran sueño que estaba llegando a ese logro y todo lo que ocurrió después ahí fue una noche mágica, fue como viviendo un sueño. Quédate con Hola TV.